Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Cada sonrisa cuenta una historia. A mí me gusta sonreír mucho y qué bonito es cuando uno se siente con seguridad y sobre todo cuando cuenta con excelentes especialistas. Y hoy, como siempre, nos acompaña el Dr. Gonzalo Barquero, quien es excelente el doctor en lo que hace. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy hablando sobre odontología restaurativa. A ver, qué importante es este tema. ¿Saben por qué? A lo mejor tenemos un diente quebradito, se nos ven los dientes a veces como un poquito negritos o quizás fuimos a algún lugar y nos dejaron un trabajo mal hecho. Hoy vamos a hablar sobre esto con el doctor y le quiero dar nuevamente, doctor, la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Como siempre, aquí tratando de ayudarlos un poco, de ayudarlos a que se conozcan un poquito más de odontología y un poquito más de lo que se hace y lo que hacemos en nuestra clínica. Doctor, sin duda, este es un tema importante. Yo se lo decía fuera de cámara. ¿Cuánta responsabilidad hay en sus manos, doctor, y en las manos de los especialistas en odontología? Pero realmente, en clínica biodental, trabajando siempre con excelencia, con los mejores profesionales, ¿cómo se trabaja la odontología restaurativa? Ok, la odontología restaurativa, como te decía antes del corte, o durante, sí, antes del corte, de que es donde abarcamos como un sinnúmero de especialidades con el fin de dejar los dientes de una manera correcta. Ya no solo la estética, la estética es como viene por default, sino de que de una manera que los dientes realmente queden de una manera correcta. Donde vas a abarcar posición de los dientes, donde vas a abarcar la forma, la dureza, la forma en que comemos, cómo modificamos las alturas de los dientes, modificamos todo realmente para que tengamos una función correcta. Entonces, aquí es donde entra la odontología restaurativa. La odontología restaurativa, aunque pareciera sencilla, es un conjunto, como te digo, es un conjunto de especialidades donde trabajamos en equipo. Trabajamos un grupo de dentistas con el fin de poder llevarla a cabo. Doctor, realmente hay muchas consecuencias cuando nos hacen un trabajo que no está bien hecho. Y yo lo mencionaba hace poco, la responsabilidad que implica esta profesión. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, doctor? ¿Cómo igual se trabaja en la odontología restaurativa? ¿Poder mejorar lo que quizás no nos gustó igual el resultado? A ver, desgraciadamente suele suceder de que a veces nos metemos a hacer cosas que no tenemos la expertise. Entonces, esto es ni más ni menos, al final es medicina. En medicina el cardiólogo no te va a ver los pies, te lo va a ver el pódolo, o no te va a ver el psiquiatra, no te va a analizar el estómago y así sucesivamente. Lo mismo sucede en odontología. En odontología, para cada especialidad o para cada tratamiento tendría que verte el especialista adecuado. Entonces, cuando nos metemos a hacer cosas que realmente no es nuestro campo, es donde empiezan a haber los errores. Y ahí es donde nosotros caemos. Entonces, caemos, biodental prácticamente se te ha convertido en una clínica de especialistas en odontología restaurativa, donde somos un grupo de especialistas buscando solucionar todos esos problemas que han habido en la boca o que están ocurriendo en la boca que no se pudieron tratar de una manera correcta en su momento. Entonces, aquí te traje varios ejemplos, te traje varios casos diferentes donde se pueden ver parte de lo que es la odontología restaurativa. Por ejemplo, tenemos el caso anterior, que a ver si se pone, de que es una persona que tiene un diente desgastado, tiene una corona antigua. Es muy común aquí en Nicaragua encontrarse coronas que se ve un metal a nivel de la encía, que se ve oscura, que nos ponen metal en los dientes de adelante. Eso no se hace desde hace mucho tiempo. Para que te des una idea, desde hace 10 años o más, yo no he visto o no se debe poner metal en los dientes de adelante, porque si no, estéticamente se te ve todo alterado. Entonces, en este caso, por ejemplo, se cambió eso. El paciente de paso te dice, pues, yo quiero algo más blanco, quiero una sonrisa que se mire mejor. Y entonces, ahí, aquí combinamos diferentes tipos de tratamientos. Por ejemplo, tenemos coronas, tenemos carilla, tenemos, se corrige la oclusión, se corrige, se hace el diseño de sonrisa. Entonces, como te digo, es como el sinnúmero de tratamientos que hemos venido hablando a lo largo de estos últimos dos meses para caer en odontología restaurativa. Tenemos otros casos diferentes. Tenemos el caso, por ejemplo, un diente fracturado. Tuvimos un pequeño accidente, ya sea jugando algún deporte o como sea, se fracturó los dientes y queremos unos dientes estéticos bonitos, pero que no se note nada artificial. Entonces, entramos a la odontología restaurativa. La odontología restaurativa viene a abarcar, viene a ser una odontología que se mire estética y que sea funcional, sobre todo que sea funcional. También yo le preguntaba, doctor, disculpa, que yo le preguntaba que también si nos podemos corregir cuando se ven los dientes negros. Justo, te iba a presentar un ejemplo similar. Aquí tenemos unos dientes que hay desgaste, están de un color no deseado, no nos gustan, no nos gusta el tipo de color que tenemos en nuestros dientes y queremos tener unos dientes más blanquitos, queremos tener unos dientes más armoniosos. Ese desgaste que existe lo queremos eliminar y aquí, por el tipo de prótesis que le hicieron, aquí tiene una corona mal ajustada, una corona que no tiene el tamaño correcto. Por cuestiones del vivo y del directo, del directo tenemos ese ruido. Y lo que estamos buscando es como dar una odontología, una restauración correcta, una restauración donde van, el color lleva una mayor armonía, donde la oclusión lleva una mejor solución y al final logramos colocarte unos dientes que nos gustan. Al fin y al cabo es eso, es combinar estética con función. Principalmente enfocarnos en la función porque de nada sirve que quede bonito si no funcionalmente no queda bien. Esto es como cuando en arquitectura, si hace algo, no solamente tiene que verse bonito el edificio, sino tiene que estar hecho para que no se caiga, pues esto es lo mismo. Esto se tiene que olvidar el paciente desde el dentista, tenemos que hacer algo que nos dure muchísimos años, buscamos los materiales correctos, buscamos el diseño correcto, buscamos la función correcta para llevar al resultado que nosotros queremos. ¿Y cómo se nota la diferencia, doctor? Imagínese tener unos dientes, o sea, así que se nos vean oscuros y luego tenerlos bonitos, blancos, alineados. Es el sueño de muchos, ¿no? Tener los dientes preciosos. Sí, yo creo que es el sueño de toda persona. Al final todos queremos tener los dientes lo mejor posible, pero ya no solo la estética, sino la función. Entonces es lo que queremos enfatizar. Al final es hacer una odontología correcta, hacer una odontología hecha por especialistas, o una odontología donde somos un equipo de especialistas para llegarte a la solución correcta. Esto del todólogo, es decir, el odontólogo que hace de todo, eso ya no existe o ya no debería existir, porque ahora somos un equipo, ahora tienes que trabajar en equipo, porque para cada tratamiento, para cada solución, para cada problema hay una solución, pero para poder llegar a esas soluciones necesitas que lo haga la persona correcta. Entonces, aquí es donde nos unimos todos para al final darte los resultados deseados. Así es. ¿Y cómo podemos ver igual cuando de repente, doctor, no tenemos los dientes bien alineados? O sea, bien alineados o veíamos ahí que se veían por alguna quebradura o fractura, uno más grande que otro. ¿Y cómo en esta odontología restaurativa los vemos perfectos? Sí, aquí lo estamos viendo. Justo lo que me estás preguntando también. Aquí hay unos dientes que están desgastados, unos dientes del color que no nos gustan, unos dientes donde están mal alineados, donde hay desgastes de los caninos, prácticamente no terminan en punta como habrían de terminar. Y entonces aquí, con un tratamiento sencillo, rápido, con una odontología restaurativa correcta y un diagnóstico correcto, llegamos a la solución o llegamos al final a cómo realmente queremos los dientes. Ya cómo lo queremos nosotros como especialistas, cómo queremos que los dientes funcionen y el paciente cómo él se siente, ya sea en estética y al momento de comer. Entonces, al final es un equipo tanto del paciente y nosotros todos queremos lo mismo y lo que queremos es pasar de algo que no nos gusta o algo que no funciona bien a algo que nos gusta y que funcione bien. Excelente ver esos resultados, doctor. Tal y como nosotros lo hemos a lo mejor visto en ejemplos de otros artistas y así lo queremos ver en nuestra boca, podemos lograrlo si visitamos la clínica correcta. Y doctor, yo por eso quiero preguntarle, ¿dónde está ubicada la clínica biodental? Bueno, ya saben que estamos en el edificio biodental de los semáforos de Invercaso, 700 metros al sur, en Vía Fontana del Norte. Nos pueden contactar en nuestras redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en nuestra website que es biodentalnicaragua.com o nos pueden llamar el 2270, 7256, de lunes a viernes a partir de las 8. Ahí nosotros con gusto les vamos a dar una cita. Podemos ver, podemos ayudarles y podemos ayudarles a diagnosticar correctamente para que sepan cuál es su problema y cómo se puede solucionar. Así es y como siempre decimos acá, cada sonrisa cuenta una historia y queremos que usted nos cuente su historia. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Gonzalo Barquero por siempre dar esta excelente información a todos ustedes. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Cuida tu sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el país.